La obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, del muralista Diego Rivera, además de condensar la historia de México, cuenta su propio relato en un lienzo de 35 toneladas de peso. El mural de más de 4 metros de ancho por poco más de 15 metros de largo, es considerado una de las obras artísticas más admiradas del país, tanto por mexicanos como por turistas, en el cual Diego Rivera refleja el momento más esplendoroso de la cultura. Los trabajos de la obra iniciaron en 1947 y es una de las piezas artísticas más reconocidas de Diego Rivera en la actualidad. En ella se pueden observar a importantes personajes de la historia de México. Entre ellos destacan Hernán Cortés, Fray Juan de Sumárraga, Sor Juana Inés de la Cruz, Antonio López de Santana, Benito Juárez, Maximiliano y Carlota de Habsburgo, quienes ilustran las diferentes etapas desde la conquista hasta la modernidad. El mural inicialmente estaba ubicado en el Hotel del Prado, el cual fue destruido por el sismo del 19 de septiembre de 1985. Actualmente se puede admirar en el Museo Mural Diego Rivera del Instituto Nacional de Bellas Artes, el cual se construyó para resguardarlo, así como para presentar diversas exposiciones que se desarrollan al año. La obra puede ser visitada de martes a domingo. Notimex